¡Hola a todos! Bueno, la verdad no sé bien qué estoy haciendo Me desperté con ganas de teñirme ¿No? Y tengo la tintura desde hace un montón Y... Si sigo esperando un momento perfecto, no va a llegar nunca Así que el plan de hoy es teñirme el pelo de rosa Desde hace más o menos nueve años que me he teñido el pelo Tuve violeta, turquesa Rosa, intento de rosa Creo que nada más Nunca tuve azul Tuve verde porque quería tener turquesa Y el turquesa no agarraba bien Pero creo que esos son más o menos los colores que tuve Y me compré un rosa bastante fuerte cuando estuve allá en Japón Y hace un montón que lo quiero usar y todavía no me nieve Así que dije, bueno, excusa para hacer un video Ahí está, yo creo que a la mayoría no le va a importar Pero... Hola Tengo la sensación de que voy a hacer lío Así que bueno, yo tengo mucho pelo Mucho Mucho pelo No sé si llegan a ver que tipo Tengo mucha cantidad de pelo Y tengo la nuca rapada Porque tengo mucho, mucho pelo Bueno, disculpen mi cara de dormir Estoy re ojerosa Y nada, estoy recién despertada Pero es como el momento Es como el momento para teñirme Esta es mi remera de dormir La voy a... La voy a irritar La voy a irritar Así que tengo mi toalla que ya ha sufrido Muchas decoloraciones Pobrecita Todos los manchones son de Mis decoloraciones o mis tinturas Así que... Modo abuela Bueno No me animo a hacerme toda la cabeza Toda la vida Dije Me voy a tener toda la cabeza Te rosa Y no me animo Así que lo que estaba pensando hacer Es hacerme Media Cabeza Como esas coreanas tan bellas No creo que me quede bien Voy a hacer lío Por eso lo estoy grabando Creo que tendría que delimitarlo Tipo con... Una línea Una raya Raya A ver ¿Qué debería ser? Un robetón Esto es tan raro Quiero hacerme tipo la capa de arriba marrón Y todo el resto de la cabeza Involuntariamente me hice un peinado Samurai chicos Bueno Pueden ver que mi pelo Tiene rulos O sea, todos estos son rulos Yo tengo hecho un alisado Tengo muchos rulos Bucles Ondas Como les quieran decir Ay, no veo nada chicos No veo nada Bueno, para los que nunca se dan Tan teñido en la vida Que por ahí hay alguna persona Que le da miedo teñirse No quiero que lleguen a sus casas Y digan Ah mamá Me había teñido el pelo Porque quizás dijo que me tiña No, pero el pelo crece chicos O sea, no es un tatuaje Que incluso Yo no tengo tatuajes Pero me quiero tatuar Pero el pelo crece O sea, para los que están ahí Con miedo ¿Qué niña se? Sé que hay mucha gente Que tiene como Perjuicios Con la gente tatuada O la gente teñida La verdad no entiendo Porque No se lo relacionan Como con Malos hábitos Pero no entiendo Por qué teñirse el pelo De colores Naturales Está bien visto Pero teñirse el pelo De moza, ¿no? La verdad A mí me importa muy poco Si a la gente no le gusta mi pelo Porque al fin de cuentas Es mi pelo O sea No me importa Si no te gusta Porque te está en mi cabeza Así que Más amore que nunca Chico Buah Perfecto no está Ni de cerca está perfecto Pero Creo que toda esta capa rosa Iría bien El pelo Cuanto más sucio Mejor para decolorar Así que acá es donde empieza El enchastre Yo he de usar esto Que es el VIP Olo Extraordinario Básicamente Es aceite Tengo miedo Bueno Y vamos a llenar El pelo de aceite Bueno Si van a pasar por los comentarios A decirme No Quizá mi mamá Es peluquera Yo soy peluquera Si no No estoy diciendo Que sea peluquera Yo lo único que quiero hacer Es tenerme pelo Divertirme un rato Y el pelo crece De ultima me rapo todo Y ya está O sea No se preocupen No se estresen No me digan No Si de verdad Este video Se estresa Y no tienen ganas De verlo No me ofendo Si se van No No lo hice Para buscar consejos De peluquería Soy yo Tiniéndome el pelo Divertiéndome un poco Es domingo Estoy sola Bueno Bueno Para decolorar Me compré Lo que probablemente Es la caja más intimidante Del mundo Manic Panic White Bomb Es un bleach set O sea Un uso de decoloración La verdad Lo compré Porque es lo único Que encontré Me la compré En Japón Cuando estaba en el En Donkey En un Lugar que es Vende de todo No se la verdad Tengo un video Yo en el Donkey O donde ustedes pueden ver Pero la verdad No se que No se que venden Pero bueno Vendían este Manic Panic White Bomb Así que Vamos a probar A ver que sale A ver que trae Bueno Esto es lo que trae adentro El bleach y powder Tenemos Algo con una calavera Que no me está dando Mucha confianza Una bolsita de algo El bleach powder Que es el polvito de colorante Y una Y un aplicador Bueno Tengo el pelo bien sucio Primer paso Tengo que meter Los guantes me molestan Bueno Vamos a meter el polvito Adentro Uff Huele re fuerte Huele ligeramente A Fruit Loops Bueno Se supone que Manic Panic Es una marca vegana Así que La recomiendo mucho Porque se supone que No lastiman animales Para producir Todos sus productos Yo no soy vegana Pero me parece Es un dato re importante Cuanto menos animales Estuvimos mejor Ahora si Guantecillos Y después Los guantecillos Espero no mancharme La remera La voy a manchar Vamos a decolorar No me animo Bueno va Tengo miedo Me voy a hacer Hace mucho Que no me decoloro Mucho Mucho Yo estoy grabando Todo este video Va a durar 50 mil horas El tema Hasta atrás No me ve ¿Ustedes me ven? Díganme si me faltó Porque acabo de empezar No hay vuelta atrás Compongo canciones Cuando me tiño Porque ya no puedo volver atrás Y espero que el producto me alcance Porque solo compré uno Y Japón está lejos Y si yo quisiera comprarme Un nuevo descolorador ¿Quién va a salir a la calle? Porque yo a medio teñir no Storytime sorpresa Una vez estaba En la facultad Recién me había teñido Yo quería que me quede turquesa Me había quedado verde Yo cuando era adolescente decía Es turquesa O sea es claramente turquesa Vos me estás entendiendo Era verde quizá El pasado era verde Disculpame Tenías unas amigas Que hacían mucho bullying Y vos tenías problemas de seguridad Pero a la verdad Cuestión Fui al kiosco de la facultad Todo así con mi pelito verde Y dije tipo ¿Me das unos chicles? Y la señora me miró así tipo Ojalá tuviese tu edad Para teñirme Y no sé como que me llenó De como satisfacción Porque agarré y le dije Señora usted puede teñirse Onda No es que cumplís 30 Y se te cae la espalda Se te teñir ¿Por qué la espalda? Nada Como que la señora me dijo Que me quedaba hermoso Y tenía unas familias Tan soletas Que me importó más La opinión de la señora Del kiosco Que de mis amigas No, no está decolorando nada Nada ¿Está más rubia? No Ah La pizza de Don Cangrejo Es la mejor pizza Para mí Para ti Pizza Pizza Se está corriendo la toalla Toalla Ah Va a hacer picar la oreja Voy a dejar esto ahí Y vamos a esperar 20 minutos Lo dejé esperar 20 minutos Que para los que no sabían Es el largo Perfecto para Verso un capítulo de Friends Quiero hablar un poco De esta crema Porque Yo ya les digo Llego teniéndome Bastante tiempo Y nunca Me quedó tan suave El pelo Con el decolorante puesto Porque todavía lo tengo puesto O sea Literal está No está duro El decolorante que usan acá En Argentina Te deja el pelo como Como lastimador Cuando me lo enjuague Lo voy a ver bien Pero está como Lindo Bueno Ahora voy a lavarlo Voy a sacar bien 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 Todo el producto que quede Voy a sacármelo Y ahí voy a volver con el pelo Y les voy a mostrar como quedó El pelo quedó bastante rubio Está seco Obviamente Porque está decolorado Tiene todos los poros abiertos Pero en general Yo creo que la tintura va a agarrar Así que vamos a poner Arriba de esto La tintura Yo me compré Manic Panic Pretty Flamingo Wow Miren este color Bellísimo Bueno La crema esta De la tintura Manic Panic No es que si te la dejas mucho tiempo Te quedas Pelado Sino que cuanto más tiempo la dejas Más te hidrata el pelo Y es recomendable Incluso dejarla mucho mucho tiempo Así que vamos a ver Qué pasa Es una base muy oscura Y el color es muy claro Así que puede que no agarre Y me haya decolorado Por las ganas No más Qué mal te veo No creo que quede rosa No creo Estoy usando un guante en una mano Y ninguno en la otra O sea explícanme cuál es la Cuál es la explicación Quizá para que uses un guante Sí y el otro guante No No sé Creí que no me iban a teñir las manos Y miren Soy la dulce princesa Probablemente Lo voy a dejar un par de horas Y voy a volver más tarde Voy a lavar todo Y les voy a mostrar cómo quedó ¡Malís! Bueno Este es el color final No quedó rosa Les dije que no iba a quedar rosa No era suficiente de coloración Pero dentro de todo Me gusta mucho Cómo Qué efecto quedó Es como que No sé Quedó interesante Cómo es que se van mezclando las mechas No sé Yo me divertí un montón Espero que ustedes hayan divertido Lo bueno de estos productos Es que me lo dejaron súper suave Así que No tengo problema con eso Si les gustó Me pueden dejar un aumento arriba No olviden suscribirse Que ya estamos rosa Quita de los mil Y bueno Nos vemos pronto en otro video Chau chau Quizá tiene un video Filmado en el baño ¡Gracias!